Sé que me van a criticar, porque siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Pero bueno, mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral. Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto. Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones, millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. ¡Gracias!